¡Wow! ¡Hola Robloxianos! Y bienvenidos a un video más aquí en mi canal, Brittany Vlogs HD Y como ven, no estoy sola y estoy con Mona Lisa Albina que está divina Y estos pingüinos que también quieren salir en el video ¡No! Mírenlo, ve, quiere salir en el video y hasta empuja a Mona Lisa para que no salga Pero bueno, este pingüino empezó a dar vueltas alrededor de Mona Lisa Seguro su fan En este video vamos a ver qué nos ofrecen por estos pingüinos Bueno, por el que me salga, porque voy a comprar un pececito dorado y también voy a lanzar uno en este video Y el pingüino que me salga, pues vamos a ver qué ofrecen por él Ya que deben ofrecer muy buenas cosas porque acaba de salir Sus diseños me gustan bastante, ya que son más grandes que el anterior Por eso se notan más, además que se parecen a Happy Feet No olviden suscribirse, dejar like y comentar Ahora sí, ¡vamos a comenzar! ¡Hola! ¿Cuál me tocó? Y me tocó un pingüino normal Bueno, no me tocó uno legendario, me tocó uno ultra raro Pero la verdad es que también me gusta bastante Mírenlo qué tiernito Además como es nuevo así, no importa de qué categoría sea Porque va a valer bastante Y miren, como ven, me gusta bastante porque es más parecido a un pingüino de la vida real Los otros eran como muy más así, más cute Pero ahora también los anteriores van a tener mucho valor porque son exclusivos Y esto me gusta bastante porque es familia de Happy Feet Y entonces vamos a ver la primera oferta Nos ofrecen un dragón dorado con poción de montar que es legendario Empezamos fuerte Vamos a ver si lo confirma Ya que es bastante bueno Un legendario que es difícil Y encima con poción de montar que cuesta Robux Aquí saldríamos ganando mucho Yo les recomiendo que consigan estos pingüinos Están ofreciendo muy buenas cosas Y eso que apenas la primera oferta Vamos a seguir con la segunda oferta Vamos a ver Y un conejo fantasma exclusivo ultra raro de Halloween 2020 Con poción de montar Es muy bueno también porque no solo es del Halloween pasado Sino que es del antepasado Y era difícil, creo que costaba 6 mil caramelos Y bueno, acá nos ofrecen A ver, había puesto un huevo roto de casualidad Y hablando huevo roto también tengo un video de que ofrecen por huevo roto Nos ofrecen el pingüino cute El que ya pasó a ser historia Pero va a tener bastante valor también en un futuro Todavía no porque recién acaba de pasar Y ahora vale más el pingüino nuevo que el antiguo Pero para los nuevos que vengan Pues va a valer más el antiguo Ya que no han estado en esa actualización Y va a ser más difícil de conseguir Está bien pero vamos a seguir viendo más ofertas Nos ofrecen un pingüino de nuevo El pingüino antiguo Y un gato albino momia Que también es exclusivo de Halloween Un cardinal rojo Una ballena espacial que también es bueno Ya que costaba varios bags Se acaba de ir y ahora es exclusivo Y además más cotas La verdad está bien pero vamos a seguir viendo Ya que vimos que nos ofrecieron legendarios Y acá justo nos ofrecen Un caballo helado legendario Que es FR y cuesta 800 robots Encima más pociones Suman más robots Y el pingüino Solo nos costó 225 robots Saldríamos ganando mucho Aunque el caballo helado Si se puede conseguir siempre Y no es exclusivo Pero el pingüino También se conseguirá Por mucho tiempo más Así que están en parte Y encima este cuesta más robots La verdad es una muy buena oferta Hubiera aceptado Pero tengo que seguir viendo más ofertas Aunque era muy bueno Nos ofrecen un pollo minion Y un murciélago albino Exclusivo de Halloween La verdad también era bastante bueno Pero vamos a ver más ofertas Nos ofrecen una rata dorada FR legendaria Que es de año nuevo Antigua Y exclusiva Encima es la legendaria Roblonsianos Encima todavía tiene pociones La verdad Esta es una de mis dream pets Lo bueno es que si la tengo Su diseño me parece muy bonito Y bueno vamos a seguir viendo más ofertas Nos ofrecen una mariquita Dos mariquitas Que sumando su precio Si superaría al pingüino Aunque ahora este pingüino Tiene más valor Así que por eso Como que no están Ah bueno miren miren Ahora nos pone un pollito minion Que es exclusivo Y no solo eso Sino que tiene poción de montar Podrían aceptarlo Pero acá nos ofrecen Un zorro ártico de navidad FR ultra raro Y exclusivo Y es muy valioso Así que es una muy buena oferta Yo lo aceptaría Sin dudarlo Pero bueno Se está demodando En confirmar Ustedes podrían aceptarlo también Porque es muy bueno Saldrían ganando por mucho Ay acá de casualidad Puse a Mona Lisa Pero yo no la tradeo Por nada Así que bueno Voy a poner el pingüino Y nos ofrecen un león guardián Que cuesta robots Y es FR Lo acepta Y la verdad Si es buena oferta Ya que es legendario Cuesta más robots Que el pingüino Y encima con las pociones Todavía aumenta más su valor Así que vamos a ver Si lo confirma Como vuelvo a repetir Es muy buena oferta Y me sorprende Todo lo que están ofreciendo Por el pingüino Que aunque sea El más común Y cueste pocos robots Igual Tiene muy buenas ofertas Ahora vamos a ver Que nos ofrece Lindsay HD Por el pingüino Dice que tiene Una super oferta Que no voy a poder rechazar Y Robloxianos Me ha ofrecido aire Es la mejor oferta Que ha existido Robloxianos Tengo que aceptar Obviamente Vamos a aceptar La oferta Porque es aire Que es irrechazable Lindsay tenía razón Se lo presté un rato Porque obviamente Mi hermano Me lo va a devolver Para seguir viendo ofertas Pero Robloxianos Pero En vez Se está yendo Con el pingüino En su moto unicornio No puede ser Robloxianos Esto debe ser una broma Ha desaparecido No lo encuentro Se había chocado Y ahora si no escapa Hasta la próxima No se fue Hasta Se metió bajo el mar Para que no lo encuentre No se como soporta este frío Seguro el pingüino Le ha enseñado Y se teletransportó Uff Robloxianos Era broma Por fin Me va a devolver El pingüino Para poder Seguir grabando Rechazó No se como soporta este frío En